En Puebla, localizan túnel usado por huachicoleros en el poblado de La Purísima, en San Martín Texmelucan. Presuntamente era usado por bandas dedicadas al robo de gas LP para extraer hasta 1,265 barriles diarios. Por otro lado, elementos del Ejército Marina y Guardia Nacional concluyeron el operativo de custodia de las instalaciones de la refinería de Salamanca luego de las amenazas registradas la semana pasada por parte de grupos delictivos.